Se traduce en un cheque que nos va a permitir trabajar y profundizar el proyecto que ya venimos llevando adelante. Esto tiene que ver con actividad física, con la recreación, así que la plata que vamos a recibir, este cheque simbólico que nos entregan acá, nos va a servir para justamente fortalecer los espacios públicos que venimos trabajándolos, dotándolos de energía LED, justamente para que tengan mejor iluminación, pero también mejorando los tableros que queremos mejorar de las canchas de básquet, pintando y mejorando los polideportivos, creando nuevos espacios de polideportivo, sin duda que hay que fortalecer las escuelas deportivas que cuenta el municipio, esto no es solo con personal, sino también con el equipamiento necesario y fundamentalmente la infraestructura. Así que hoy recibimos un cheque que no nos va a alcanzar para todo, pero sí nos da un gran empuje para seguir trabajando en esto que venimos trabajando.